hola chicas buenos días queridas amigas guapísimas amigas bienvenida al veranito que ya está aquí implantadito pero bien además porque hace un calor de espanto y hoy vengo a enseñaros unas pocas de compritas un poquito random que la hice en teddy y la hice en aliexpress en aliexpress como no puedo pedir allí donde yo vivo en melilla porque ya sabéis que tenemos un problema gordo con la ciudad autónoma con correo y con hacienda que no están cobrando por todos lados algo quieren sacar de dinero o hartan yo lo sé pero entonces mi amiga gema escrapera que tiene canal que se llama cabubi escra si no lo habéis visto no la conocéis pasaros por su canal porque hace de todo y creo que merece la pena que paséis pues ella se ofreció y yo pido las cosas aquí a la península ella a su dirección ella me lo recoge como yo vengo aquí asiduamente pues después ya me lo da y ya está y vengo a enseñaros desde aquí un millón de gracias gemas de cabubi escra porque gracias a ti pues puedo seguir teniendo coja cositas coja puedo escoger cosas de aliexpress y puedo seguir teniendo cositas de aliexpress esto es que estoy en una vorágine todavía y por eso está todo esto un poquillo así reliado vale porque la otra vez me fui de espantada me tuve que ir y bueno todo esto se quedó así y ahora pues poquito a poco lo voy limpiando lo voy ordenando aunque todavía me falta bueno lo más grande bueno pues voy a empezar por lo de teddy fui a dos teddy al teddy del centro de el centro de málaga el que está al lado del corte inglés tiene un nombre el centro pero la verdad es que a mí se me olvida no me acuerdo del nombre y después fui al de la chapa y son compritas de los dos lados muy poquitas pero bueno algo hay mira encontré los los punzones que son muy monos bien entré en el paquete le he quitado el packaging porque aunque yo lo quiero para extra el otro día mi hija se estaba haciendo las manos y le dije mira estos punzones valen para hacerte dibujitos la uña y me dijo a ver déjamelo y tal lo que pasa que los esmaltes de uña que ya compró secan súper 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 rápido que no da tiempo ni a nada cuando ya además cuando ya está seco además encima teníamos puesto el aire acondicionado porque aquí sin aire acondicionado imposible vivir y respirar y el ventilador y entonces pues todavía se secaba así es rápido más rápido se secaba pero bueno el caso es que cogí el paquetillo donde venían estos tres no sé si venían tres o cuatro yo he encontrado tres estaban encima de la mesa no sé si había cuatro que no creo que hubiese cuatro que habían estos tres pero en fin estos tres punzones que yo no lo quiero para la uña aunque cuando lo he utilizado lo he utilizado a las uñas encontré a miras que encontré me encanta espérate que lo voy a sacar porque si no si escucha el ruidito de fondo es que ya os digo que para poder respirar aparte pues tengo que tener el aire acondicionado que ahora no lo tengo puesto pero sí que tengo puesto el ventilador mira cogí esto y diréis esto que después son una de veranito son una vieira veis y por debajo llevan son pecatinas pero por debajo son transparentes son rosas o quizás sean transparentes y el papel que lleva al final le dé el color ese como rosita de traen pues 48 y mira esto fue lo que compré y cuánto costó esto un euro aquí está esto es que no me acuerdo porque yo digo que el packaging de este como lo abrimos para probarlo en malte y tal no lo sé no lo voy a guardar porque si no mira encontré estas pegatinas que probablemente ya la tengáis pero yo no la había visto y me gustan para pascua incluso para otoño con el cervatillo ahí y traen bueno florecitas para primavera corazones a cualquier época del año y compré estas pegatinas estas de verano son para fie todas estas de verano veis con la sandía los helados el arco iris pues estas también me costaron a un euro cada paquetito de pegatinas solamente trae una planilla pero bueno mira encontré estas setitas costaban a un euro los cactus no lo encontré pero vi estas setitas que me parecieron monas y cogí un paquetito que trae dos y costaban a un euro y me trajeron la verdad es que son muy monas llevan como un perrito sentado en la puerta de es como una botita con la parte de arriba de setas y mirad trae como un perrito ahí sentado pero tienen un toque de bastante plástico quiero decir que no es una cosa fina esta es ahí lleva la puerta la puertecita con la ventanita pero se nota que es plasticoso y éste lleva ahí como un perrito sentado a la sombra de la de la seta y ahí lleva a ver la ventanita bueno no está mal es mono para hacer un diorama o un cuadrito mono para el cuarto un bebé esto que se hacen en 3d pues a mí me gustó miras como tengo aquí esta caja voy a ir metiéndola aquí y así me quito de miras compré esto que esto es pegamento textil para tela no lo he probado no sé cómo va vale 250 y es para poner pues cositas de tela pegar cositas de tela además lo pone aquí textil que es bler 30 gramos no sé cómo va me costó 250 y cuando lo pruebe ya os diré encontré una de ésta y me la traje porque para la lentejuela y todo eso esto en realidad es para guardar pintura o la masa que nos sobre de está desecado al aire y yo no estoy muy segura que aquí la masa no sé con el calor que hace no se seque yo creo que para meterla aquí habría que envolverla en fin la masa y bien cerrada y después meterla aquí es que hace mucha calor pues no vienen tres y van así solamente quedaba este a ver mira pillé esta cajita que es para decorarla me costó 250 tampoco es que sea una baratura además está muy vasta por aquí delante yo creo que habría que pasarle un poquito de lija pero es mona y el tamaño no es chico del todo 250 cogí una nada más cogí esto o así veis uno que lleva sentimientos otro que dorado con como con purpurina y este de corazones éste también me gustó mucho y éste pone algo de sonrisa y unos labios pone es que no lo sé porque van yo yo me 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 es 1000 yo me me es 1000 que lo tendré que traducir porque yo esto para mí es como el chino mira me encontré esta cajita y la compré vamos a abrirla me costó 350 tampoco es pero me pareció interesante veis de plástico veis cierra muy bien esto no se quita es fijo y tiene aquí para colgarlo se puede colgar de aquí y tú ves lo que tiene sobre todo para lentejuel y piedrecitas en mari tipo así mira o ésta que son súper chiquitita o es tipo así se meten ahí y ya está vale pues compré éste ya digo que barata no es pero me parece que buena es es buena y el cierre es bueno también me gustó cierran muy bien pues éste también lo cogí allá y me costó 3,50 cogí una que más a ver ir a escogí estas pegatinas que son de goma eva veis de sandía de hibisco flamenco flores piña piña no flotadores como si fueran piña porque la parte de aquí dentro se saca a ver si es que no quisiera abrirla porque es donde la guardo pero yo la voy a ver mira lo que os digo son gafitas de piña veis porque esto se saca y se quedaría así y el este también se puede aprovechar son circulitos y después piña 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 que no se saca nada ni nada flores así y así 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 vale y piña piña trae tres lo que más trae por supuesto son flores y de esta gafita también traen tres el resto de esa bolsa son florecitas vale entonces las voy a quitar voy a poner aquí para que no para que no se me pierdan creo que traen más y de las que son de goma eva estas con purpurina que de las pintadas vale estas son las gafitas que traen tres y está la piñita que también traen tres vale y después pues eso esto que también se puede aprovechar incluso como especie de almohadilla de estas que dan dimensiones esos son los stickers chicos que trae esto y después trae estas que son más grandes yo la enseño que traen tres flamenquitos suelta hay 23 flamenquitos que se quita esto de aquí a ver si mira así 23 flamenquitos 333 hay de estas flores también trae 3 que son de la pintada trae costilla de de adán o la mosquera 3 también hay que esta no está terminada de romper pero hay mira 3 mosquera labios trae 3 también pero este mira se puede quitar la parte del medio y te quedarían así 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 o si no se lo quitáis así aquí estoy ahí entonces se pueden poner o entera o éste con el agujero o simplemente si tenéis un hueco chiquitito pues el este y quedaría así después trae taja de sandía que trae 3 así media y después trae así tres también bueno no es tan mal tú después si quieres le puedes poner por aquí glitter o lo que o lo que tú lo quieres adornar se pueden adornar más mira encontré esto efímera veis que traen todo esto que supongo que ya lo habéis visto pero yo es que no lo encontraba ni los tenía siempre tenía el que encontraba era el otro asistilo playeros que traía un teckel este no este es distinto creo que es de cumpleaños también trae una tarta trae una tarta así globo una máquina de coser bueno y traen un glitter ahí se verá a través pero voy a abrir también trae glitter dorado a ver uno que trae el glitter veis alguno no todo es veis a ver si se ve veis que brilla ahí bueno pues trae glitter dorado alguno no todo porque hay otros que no que no traen el glitter pero lo hay que sí y hay que decirlo esto costaban a un euro que más a ver encontré otras piezas también con sentimiento y tal son stickers lo pone aquí traen 27 unidades y me costaron a un euro y mira veis traen además de estrellitas pececitos traen sentimiento traen pulpo y esto es un pausalo ahora a girar a mí está bien muy bien cerradito aquí os lo enseño después lo voy a guardar en esta bolsa porque estos son grandotes veis mira trae estos pulpos que se le quitaría esto y las patas quedarían al aire ves que viene como precortada la veis pues de pulpo trae uno y dos uno y dos y me parecen poco sí pues pulpo nada más que trae dos después vienen vienen las vallicornios que exactamente igual esto se le puede ver así quitar y de esta traen una dos y tres tres pulpos dos vallicornios tres el tiburón martillo también trae tres igual esto se le quita y esto también y quedaría así y trae tres unidades esto lo guardo porque esto me vale ya os digo que como es como a darle volumen a las cosas me vale trae tres veces así 3 3 3 mira pero te encontró otro pulpo hija esperar mira este que trae tres también estos peces también traen tres muy verdes muy coloridos con unos morritos muy graciosos ballena ballena entra traen también tres así y no son chicas en tres que son estas tres en azul y caballitos de mar también trae tres que también igual que el pulpo se le puede quitar esto está precortado lo que pasa que si se lo quito veis me va a saltar el el protector de de lo que del pegamento me aburro de todos lados pero lo voy a intentar que está precortado pero no cortado del todo esto es que coge unas tijeritas porque si no me lo voy a cargar y bueno y se saque se quedaría es que no digo bueno porque si no se va a hacer muy largo el el vídeo ya me gustaría a mí poder aburro sacaron pero se va a hacer largo y no quiero que os aburráis de verdad me aburro esto es lo que sale mira y esto sería que si no le logro quitar esto bueno más o menos me aburro mira ves que se queda ahí el huequecillo o así y esto lo pegaré aquí porque así y trae tres ve que hay que igual limpiarlo trae tres estrellitas de mar mira que una se ha quedado aquí dentro con carita tres estrellitas de mar color arena estas tres y después trae a ver de sentimiento trae este y este y trae tres de cada este y esto y son grandes son unos cartelotes grandes mira este y este de estos tres bueno no me parecen que estén mal y yo no creo que sea como eva esto es cartón pluma no es goma eva es que es adhesivo pero está hecho en el cartón pluma y si no es para nada como son muy gorditos vamos están bastante bien y traen bastante cantidad y esto ahora para el verano yo no sé si si serán nuevos o son yo no lo había visto nunca y los cogí esto que más o enseño a ver o enseño mira más bien mira mira estas que son también de veranito vienen en 3d veis que traemos desde sirena con sentimientos casi todo el sentimiento aunque llevan dibujitos este después encontré este que digo mira entre san valentín y cómo se va esto y halloween estos labios y derritiéndose con los dientes me gustan este coración así también derretido me parecieron que bueno que pueden dar juego entre san valentín y halloween también encontré esto que igual entre san valentín y halloween pues no sé aquí la calavera veis aquí hay una corona que pone prínceps aquí pone buf me aburro vets y friend bueno no me parece que estén mal después encontré estos corazones que yo tengo pero son de otro las piedrecitas son son de otro tono y estos me gustaron solamente quedaba uno y me lo traje vale a un euro vale y todas valen a un euro que más y después encontré esta mira y me gustó valen a un euro y éste por ejemplo es como muy zen de relax veis este que me parece también muy mono como de picnic no sé me parece gracioso y encontré este también muy chulo que es como muy artístico hay una pintora bueno hay una hay una paleta de pintor veis y me pareció bonito y cogí eso no 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 había más modelos porque estuve mirando porque me gustaron qué más a ver encontré estos que son los mismos que os he enseñado antes que me quitaron distinto y tengo dos así que uno irá probablemente para la caja del sorteo bueno pues este que ya os lo he enseñado antes que más de teddy a ver mira me encontré con esto otra vez y cogí otro porque como yo gasté bastante en las poques en colgársela el año pasado pues volví a coger uno había y dije bueno para qué voy a esperar halloween si después a lo mejor no lo encuentro y cogí encontré estas bolas que hacen mucho ruido las vamos a abrir para que veáis y ya la he hecho en la caja tengo pelo de unicornio ese por todos lados a ver que os la enseño vale pero voy a echarla aquí a ver mira y son cuentas tienen agujeros vienen de muchísimos colores y dije bueno pues me voy a coger un paquetillo porque de estas yo no tengo nunca la había visto es plástico mira tiene un montón de tonos aquí está creo que hay más colores porque aquí estoy viendo naranja y verde que por ejemplo no está ahí a ver que os voy a enseñar y hay otro mira otro tono de rosa amarillo se te lo he puesto ahí no sé y faltaría este verde aquí están todos los colores que trae por lo menos los que me venían a mí en él en el sobre que compré y traen bastante y dije bueno pues me lo voy a llamar que yo esta tampoco tengo que más a ver de teddy pues yo creo que de teddy se definí a ver porque después voy a poner esta aquí para poder sacar a ver si encuentro o no después pasé por un bazar vale y encontré estas cuentas mira grande y mediana de la grande me traje 2 y de la mediana me traje 1 y costaban a 90 céntimos veis que son así como marmolada marmoleada o craquelada por qué pasa que están rotitas veis y cogí 2 grande y una mediana chiquita no había pero yo tengo chiquita y después encontré esto que me pareció muy mona mira aquí está por detrás y aquí por delante trae una nada más es una sirena y pero es aparente en que grandecita es un char veis que una sirena tiene carita no sé si ahí se podrá ver y por detrás y me traje 2 y cogí estos charmes también que son estrellitas de más emplateada que traen 4 y los cogí ahí en un bazar que hay viniendo para abajo las vidis que bueno me la voy a llevar ahora el otro día pues quedé con las muchachas para tomarnos un café que siempre que vengo pues veo a gema veo a gema de bubi es crack veo a maría del canal de la mamá de ana y entonces pues vamos y a maría del mar entonces fuimos a tomarnos como siempre un cafelito y además como vamos a pasar a otro apartado esto lo quito para que para tener sitio para sacar más cosas era entonces fuimos a tomar café y gemas de la bubi es mira lo que me trajo me encantó es que bonitas son estas palas medidoras a 1.20 le costaron lo pone aquí me encantaron me trajo esa y me trajo esta son de madera es miras que cosas más monas esta trae tres y estas cuatro creo si cuatro me encantaron estas son monas pero está los cacitos estos que me volvieron locas me encantan me gustan un montón y la mamá de ana me regaló a ver si se pudiera ver porque te coge algo blanco sabe porque si no no lo voy a ver en este papel mira me regaló este sello mira qué chulo que trae numeración los meses del año veis bueno trae como un timbre mientras su familia especial viaje travel y vienen en dos tipografías de enero a julio trae esta tipografía y de septiembre a octubre y también viene la abreviatura bueno en este y en este caso no y en este pero por ejemplo mayo junio y julio vienen en la abreviatura y aquí está septiembre octubre noviembre y diciembre lo que no veo agosto así está aquí que no lo veía de agosto y me lo regaló la mamá de anna muy chulo y además gorditos y también la mamá de anna pues me regaló la señalante aquí como la vuelta bueno señores me regaló dos pinzas mira esta vez llevo un protector por eso brilla pero como el plástico mira ave veis que llevo un protector que es esta manzana con este osito y este osito que es como un melocotón o algo así veis y esto se puede esto quedaría mirando para ti puesto que esto se abre así quiero decir esto se pondría ahí veis tú lo tienes así así y me gustaron muchos muchos muchísimas gracias pues esto me lo regalaron las niñas y después ahora gema como yo le mandé a ella todo lo que yo había comprado en aliexpress no es mucho pues se lo llevaron a ella y ella me lo dio me lo trajo el otro día y entonces a ver compré que se lo vi a una compañera que hace unas cosas de dulces preciosos que se llama patricia extra está en insta os dejaré linkado el canal porque es que hace verdadera amo yo los veo y me entra hambre de verdad y ella puso el enlace del macarón y yo compré el molde de macarón para hacerlo con pasta de secado al aire no lo abro porque hace mucha calor y esto está mira completamente pegado y si lo saco todos los pelos se me van a pegar pero es el molde de macarón no es muy grande tampoco es muy chico pero está bien este después esto viene así compré todo lo que compré fueron charme de princesa disney la pedí que bueno que ellos me mandaron eran 10 unidades digo bueno porque me manden lo que lo que quieran y me mandaron pues así es decir me mandaron dos blancanieves dos muchachitas vestidas de rosas que no sé quiénes son esta que parece frozen esta que parece que está dos de cada la sirenita y está que no sé quién es que parece que está así como rezando no sé pues ésta me la pedí en aliexpress y las pedimos yo no elegí le dije que quería un surtido y como eran 10 pues me mandaron dos de cada y está hecha como de como de piezas parece está hecha con no sé si esto será resina o arcilla polimérica resina no creo creo que es más bien arcilla o plástico tienen un toque muy muy gustosito pues pedí esto ya bueno no he dicho que la cabeza lleva metido ya el el colgajo en lo que el cancamito chiquitito chiquitito veía aquí este cancamito pues lo lleva ya puesto para para colgarlo y después aquí mira todo esto os lo enseño esto que lo deja aquí es un cute de precisión veis la punta es que no la vaya a ver pero es súper fina súper fina lo que pasa que yo creí que venían dos pero no por el precio venía uno y no lo he probado todavía se lo vi a alguien que lo pidió en una colaboración no sé si fue cristina no sé se lo vi a alguien que lo pidió en una colaboración y yo dije pues yo voy a pedir uno a ver qué tal y busqué por aliexpress y yo creo que no corta mal yo nada más le he pasado esto suave este es que este no este papel es blanco quiero decir por dentro blanco este papel es de tedis se nota yo no creo que te corte mal está biselada en el culte este con lo cual más o menos pues este es que éste se va a quedar aquí que más bueno ahora eso era lo único que no pedí que no era chas el culte ese y es más sigo con machán ahora los dorados ir a pedir estos relojes que vienen 10 creo 2 4 6 8 y 10 y estos relojes que me parecieron muy mono y como yo siempre estoy a tientas con los relojes o pedir relojes tenía yo nubecita y tengo me quedan pocas vale y entonces pedí otras remesas de nubecita están los quito esto y dejo un y uno para que se vean porque si no lo mejor veis son dorados y son tienen en malte es la nubecita muy mona porque mira se va riendo tienes un mofletito en color rositas y no sé si se ve ahí bien o quizás no a ver si enfocas que hoy estoy grabando con el mono bueno si no como lo pongo aquí este sería otro mirad pedí esto que me encantó pues tipo así pero en grande es lo que hace patricia yo lo dejaré ya os dejaré el canal linkado porque vaya flipa mira viene con el colgante y todo ahí lo veis y mira es como un frappe de fresa que es muy bonito y me encantó cuántas traen 10 también bueno y además éste se queda de pie ley que más en dorado pedí estos globitos que me vienen en malta o y también viene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez también a bueno mira tienen distintos colores los globos son variados mira aquí hay otro b no sé aquí hay otro bueno es que los globos este es igual que este este es igual que este este es esos son los que hay vale traen 10 estos son las mezclas de lo de los globos digámoslo así vale qué más vamos a seguir mira en dorado pedí la palabra happy tiene un colgante mira y es esta se pone happy bien en 10 y vienen en maltado también estos y todos son iguales vamos yo lo que estoy viendo todas son los colores todos son iguales y vienen 10 la palabra happy y bien está colgar mira aquí lleva él la argollita para colgarse la palabra happy que más pedí estas colitas de ballenas que me parecieron que eran muy mona y para ahora para verano las pedido random con lo cual mira vienen de todos estos colores de esta me viene tres de la rosa de la negra viene azul blanca blanca vale de la blanca vienen tres de la negra vienen dos y del azul vienen dos de ésta que viene esto también es malte dorado y en maltar pedí estas vieiras que dentro llevan una conchita una perlita y también random veis esta es con lo arena en blanca en azul y en rosa veis si en arena vienen tres en azul vienen dos en blanca vienen tres y en rosa vienen dos y me parecen monas y también vienen veis mira con la argollita veis para por ahí se mete el boquetito para ponerle ahí la argollita para colgarla que también me parece muy mono el caso es que teniendo ahí el cómo se llama la porque la había también que no llevaban dentro la pelita pero me parece que como yo me gusta recargar pues me parecía más bonita que tuviera la pelita mira compré estos aguacates que me gustaron mucho traen 10 vienen también con él mira con él este metido esto igual son todos iguales veis traen 10 y son como la princesita está del mismo del mismo material son del mismo como una pasta o algo así lo que pasa que me gustaron son muy bonitos y después por último estos que me encantaron mirad pedí estos globos que son perritos hechos como de globoflexia de esto no sé si se dice globoflexia pues este y me lo pedí random y solamente se repite el color negro mira ven en lila en blanco este en naranja en verde en azul en rojo no miento ni en negro porque este es marrón y este es negro mira son voy a poner veis este es marrón oscuro y este es negro y son buenísimos espesa me son muy bonitos me ha gustado mucho 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 son buenísimo la verdad es que sí que sí que me han gustado y además viene un surtido que no se repite ningún tono de color bueno dejo eso ahí para que lo veáis y ahora empezamos con los charme plateado hay uno que me decepcionó que viene cerradito y son estos porque porque son árboles pero son muy chiquitines apenas y se ven vamos a abrirlo y verás mirad qué chiquitito y son muy chiquitito voy a coger a ver aquí tengo así mira aquí tengo el punzón uno de los punzones que pero que me han mandado y no sé si esto cogerá por aquí vamos a no dándole un poquito de vuelta habría que hacer el boquete un poquito más grande veis porque no entran el de arriba así pero él el de abajo no a mí voy a cambiarlo vaya a ser que sea el agujero no no entran es este agujero el que habría que agrandar porque por aquí pasan sin problemas pero por aquí no salen entonces habría que agrandar el agujero del tronco bueno no lo sé no entran por aquí valdrá para cualquier otra si no entran por aquí probablemente no entren tampoco en los bolígrafos porque el bolígrafo tiene esto más 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 gordito entonces bueno que son bonitos sí que valen para ponerlo de colgante y tal también pero no es como a ver para ponerlo en el pincho scrapero y tal no valen bueno pues esto que más esto me llevé bueno con un saquillo con esto porque no me lo esperaba más más grande pues sí mira pedí esto que me ha encantado son muy bonitos pone en el cubo pone arena mira que es el cubito con la pala a ver si lo puedo enseñar aquí en la pala viene con una argollita mira es que no sé cómo enseñar ahí está la palita la veis la palita es muy chiquitina y aquí el cubito que pone sand arena y la palita veis que chiquitita y son buenísimas la verdad que sí y vienen entre de este también se quedaría de pie y vienen todos estos que yo creo que son 10 1 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entonces vienen 12 vale y me gusta mucho después pedí uva porque yo también utilizo ya sabéis que yo con el agua también tengo fijación y pedí estas uvas que son son aparentes son grandecitas y 4 5 6 7 8 9 y 10 3 en 10 van otra en 12 porque las otras 2 imaginaros que ya no la hemos comido y yo la utilizo mucho porque las poques para las poques de navidad siempre como la última normalmente una de las últimas casillas de la poques siempre pongo un reloj y la uva de la suerte porque aquí en españa para que no sea de aquí el día de noche vieja pues cuando están dando las campanadas por cada campanada nos metemos una uva en la boca y entonces hay que tomárselas todas las uvas cada vez que son una campanada te mete una uva y te la tragas porque ya viene la siguiente si te logras comer 12 12 uvas con las 12 campanadas y terminada tiempo quiere decir que va a tener un año que vamos que va a ser la persona más suertuda del mundo es y entonces cogí esta que más mira cara halloween también cogí fantasmita veis que son estos que son plateado esto es que me venía ahí que un trocito de yo que sé que hay 3 en 10 y todos son iguales y me parecen muy bonito muy logrado entonces pues los cogí cogí un paquetillo de esto porque no estaban caras a los no tenían gastos de envío en uno todo el envío de todo lo que estáis viendo era era gratis y todo me vino en un solo paquete combinado y bueno pues este lo pedí y después también para halloween pedí un gorrito de brujita de meiras mira este verá no trae para colgar pero es que el mismo tipo del gorrito de bruja hace así y es lo que hace el enganche para meter ahí ve para que quede colgado y quedaría así y trae también se quedan de pie y traen 10 veis traen 10 y son monos son muy monos son graciosos y bueno para halloween pues listo ya tengo otro me parecen que me parece que son muy bonitos también me han gustado mucho la verdad que lo único que me decepcionó fue esto después mira pedí estas cuentas plateada porque ya me estaba quedando 50 creo que traen 12 y me gusta porque tienen un agujero que le coge los chico y lo grande mira este no le voy a quitar el protector mira yo creo que pasa en mira si pasa veis y esto me gusta y entonces pues los compré que vienen creo que 12 creo que 12 y la verdad es que me gustaron la cuenta me gustaron las cuentas esta porque a mitad de la pieza y lleva a mitad bueno toda la pieza viene como labrada como si llevara una cuerda ahí no sé si se va a ver como viene labradita que no es un anilla lisa viene a vez que no veo yo si estoy enfocando a que me salgo de cámara por dios mira veis que lleva ahí como aquí toda la cuenta está labrada y me gusta que no es la clásica anilla plateada y punto pues y además tiene el agujero muy grande y trae 1 2 4 a 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 18 piezas 19 piezas 20 traen 20 y también también era sin gastos de envío ni rollos de eso y entonces dije mira me estoy quedando sin esto y dónde había encontrado esto allí y aquí y allí si pido un paquetito de cuenta cueste lo que cueste me cobran 5 euros por haberme por recoger el paquete dije un poco base que no lo pido todo junto y hasta se me ha caído una que no la veo pero ya aparecerá y ya por último para enseñaros mirar cogí esta silla que vosotros dirás silla pues si cogí silla que parecen sillas de un tablao flamenco si ya es muy andaluza que mira dónde está la punta es que esto como ruedas pues se me vaya a perder por eso la meto aquí vale mirar la silla también son en 3d mira a ver a ver y si no veis no traen para colgarla de modo que tú le puedes meter la anilla a ver por aquí el primer palo o bien colgarla y ponerle la anilla si la quieres colgar boca abajo le puedes poner la anilla aquí que también trae palo se quedan de pie a ver aquí veis a ver es que se queda de pie o ahí está no te caiga así y trae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 traen 10 y me gustan bueno yo la vi mona ya me recordaban a la silla está de que llevan la estera de la paja de salida estera se llama arpillera no arpillera la lleva así liada la andaluza y las cogí pues sí que sí que ahora ya se terminó lo que se daba porque además de esto en aliexpress pues pedí unos colgantes de pandora de plata vamos de pandora para la pulsera de pandora en plata que era para un regalo para el cumple de mi hija que ya la tiene ella y ya está esto fue todo que gema me dijo mercedes yo creí que te iba a pedir más cosas digo no lo que me he pedido ha sido una un texto de de charme porque estaba viendo que después me voy a encerrar allí no voy a tener manera de conseguirlo y no voy a tener manera de encontrarlo entonces dije bueno pues he perdido al río digo le voy a decir a gema que voy a hacer un pedido en en aliexpress y voy a y voy a pedir cosas que después me van a hacer falta empecé por pedir las cositas estas del más pero después dije mira ya que pido no me voy a pedir nada más que esto voy a pedir alguna cosilla más que por cierto casi todos son de del mismo vendedor entonces él me hizo el paquete ese grande y me lo mandó todo junto a mí me han encantado lo único lo único que tengo le puedo poner pega es a esto que yo me lo imaginaba que iba a ser de otra manera y que el boquete iba a ser más grande y luego este boquete pero es que si os fijáis el boquete por arriba está muy bien hecho pero el boquete por abajo tiene como yo no sé si se va a apreciar y o no pero tiene mira tiene como una rebabilla esa rebabilla hay que quitarla lijándola o algo con una lima de estas de metal pues lijándola porque lleva ahí esto esto pincha y mira veis que se queda y mira ves que pincha lleva y rebaba y a todas le pasa igual entonces yo creo que esto es lo mejor va a ser fijaros si es dentro hasta esto entonces lo mejor va a ser que esto lo antes de utilizarlo por la parte de abajo ya que por arriba viene perfecto hay que meterle una lima redonda y limándola porque todas vienen con el boquete mal hecho a lo mejor hay alguna que se salva a veces por probar a ver esta mira aquí si entra vez es que los demás llevan el el boquetillo vamos entra hasta ahí pero dándole vuelta y tal yo creo que entran más para abajo pero es que la el de aquí abajo hay que limarlo ya os digo yo que vienen mal no mal a ver el agujero viene hecho pero se ha quedado la rebaba y no sé la máquina no no le ha hecho el agujero claro al tener la los restos de rebabilla pues no deja entrar pero ya ves que algunos sí que entran este entra perfecto bueno pues todo es cuestión de ponerse a lima pues nada chicas espero que os hayan gustado mis regalitos mis compras en teddy que han sido poquitas pero es que se avecinan muchos cambios para bien si dios quiere solamente puedo decir eso y estar atentas porque vienen muchos cambios muchas sorpresas y nada más eso cuidaron ser felices disfrutar de este verano y nos vemos pronto si dios quiere cuidaron chaito bueno y